Muy buenas a todos. No me lo tengáis en cuenta si parezco un rapero cuando estoy hablando, pero es que el hecho de ir con un micro en la mano me transforma, no sé, me vuelvo como si fuera un rapero. Ya lo veréis, comienzo a hacer gestos así. Bueno, en este vídeo os vengo a hablar del nuevo cambio de Trumpmaster, es el TH8S. Es un cambio económico, es una alternativa económica al cambio que ya tenían, que la verdad es que el cambio que ya tenían yo siempre había pensado que era muy caro. Es un cambio que me molaba, o sea, lo veía decía, hostia, mola bastante, pero de precio se me va. Como que no, ¿sabes? Y han sacado este cambio ahora mismo que dices, hostia, pues sí, esto sí que estaría dentro de la gama de lo que yo me puedo permitir, ¿no? No es que quizás no me lo pueda permitir porque no tengo el dinero, ¿no? Sino que dices, hostia, es que no quiero gastarme tanto. Quiero gastarme lo mínimo y con ese mínimo hacer lo máximo. Y este parece un producto de esos. Faltará ver cómo funciona, porque falta ver cómo funciona, si la sensación del cambio y tal es buena. Yo creo que sí, que va a ir súper bien este cambio. Va a cumplir al final, esto cumple totalmente. Los que tenemos los cambios en H normalmente es algo que usas, yo qué sé, tío, pues muy de vez en cuando. Yo el cambio en H lo tengo ahí tirado. Utilizo más la botonera del cambio del G27 que el cambio en H en sí. Es algo que es simbólico. Lo tienes ahí y el día de mañana dices, guau, pues ahora me pillo un coche de estos viejos en Assetto Corsa y me voy a hacer una ruta por Mountain Route. O me pillo un mapa de estos gigantes y me voy a hacer una ruta con un coche de un cambio en H. O vamos a competir con el Mazda y venga, va, pues voy a ir con el cambio en H para ser un poco más purista o para darle uso. Pero no es una cosa que se use muchísimo. Por lo menos es lo que yo creo. Es un cambio en H, es un complemento que tienes ahí y que vas a usar muy de vez en cuando. Entonces no le veo demasiada lógica invertir muchísimo. Ojo, que si tú eres alguien que vas a jugar siempre con cambio en H, pues coño, gástate la pasta con un cambio en H. Pero yo realmente para el uso que le doy es una de esas cosas que quiero invertir lo mínimo y simplemente tenerlo ahí disponible por si algún día me entra el mono. Y creo que esto va a cumplir de sobras con todo eso. Venga, vamos a hablar un poco de las características técnicas. Bueno, básicamente viene a ser, yo creo, lo mismo que teníamos hasta ahora de la versión esta que valía una pasta, que valía casi 200 euros, pero en este caso con materiales de peor calidad. Lo tenemos así pues todo en plasticucho, que parece pues que se haya hecho con una impresora 3D. Pero ojo, la estética, por lo menos así en estas fotos, parece buena. A mí la estética me gusta bastante. El pomo también me gusta bastante, parece bastante grande, se podrá agarrar bien. Yo creo que está muy bien. Tenemos 8 marchas, dice 7 más 1, pero bueno, son un cambio de 8 posiciones. Podemos poner hasta octava. Hay coches que tienen octava, aunque nos lo creáis. Hay muchos coches que tienen séptima y coches que tienen octava. Y teníamos además la marcha atrás, pues haciendo el típico gesto de apretar hacia abajo. Entonces va a ser muy versátil porque lo podremos utilizar pues con cualquier coche, con coches antiguos y coches modernos. Y aparte de eso, una de las cosas que a mí más me ha gustado es que viene con cable USB. Esto quiere decir que no estaremos obligados a utilizarlo en el ecosistema Trump Master. Lo podremos utilizar, pues tengamos la marca que tengamos de volante, lo podremos conectar directamente al ordenador y podremos jugar pues como si fuera otro periférico, sin tener que tener nada que ver con Trump Master. Y eso sí, si vas a jugar en consola, pues sí que va a ser diferente. Pero los que jugamos en PC lo conectamos por USB y a dos muy buenas. Y además es que viene con USB tipo C, que ya sé que a día de hoy debería de ser lo que toca, ¿no? Pero hay muchos productos que están saliendo a día de hoy y no vienen con USB tipo C. Y para mí no es una chorrada simplemente de que digas es que es antiguo. Es que el USB tipo C es mucho más fácil de conectar. Ya sé que es una cosa que se conecta una vez y rara vez lo tocas más. Pero es que el USB, el micro USB, mini USB, todo lo que teníamos hasta ahora era una cosa que va de una sola posición y es mucho más fácil romperlo. Entonces el USB tipo C ya no es por ser moderno, es que es más difícil de romper porque es más difícil que nos equivoquemos. Vaya, es prácticamente imposible si te equivocas poniendo un USB tipo C, háztelo mirar porque tienes un problema. Y nada, pues esto es todo. Simplemente os quería avisar de que ha salido este producto, que tiene un precio de 69 euros, que la verdad es que me parece un precio súper top, está súper bien y por todo lo que ofrece. Faltará ver cómo funciona, pero yo imagino que va a funcionar bien esto y que no vamos a tener problemas. Lo que sí que no puedo ver es si tiene la opción de convertirse a cambio secuencial, que ya sería la hostia, pero no lo puedo ver. Sí que parece que tiene un botoncito por aquí, parece que tiene unos botoncitos, pero no sabremos si estos botoncitos son para ponerlo en modo True Master, en modo USB, por ejemplo, o para cambiar de cambio corto a cambio largo. No sé qué función tiene, la verdad. Yo creo que es más función de conectividad que nada más, pero a la que salga alguna review, podemos verlo, saldremos de dudas. No sé qué os ha parecido a vosotros este producto. Yo creo que es un producto que se alinea mucho con un cambio en H, porque como os he dicho al principio, es algo que se utiliza bastante esporádicamente, y yo realmente si no tuviera ya un cambio en H, me lo compraría volando, de verdad. Me da mucha rabia ahora mismo tener cambio en H, porque eso quiere decir que no es una necesidad y yo soy mucho de comprar por necesidad. No me dejo llevar por la tentación y si no es una necesidad, pues no lo compro. Así que no creo que lo compre, a no ser que se me rompa el mío o algo así. No creo que lo compre. O a ser que me envíen alguien para hacer una review o lo que sea, pero no creo que lo compre. De todas maneras, para aquellos que lo compréis, dejadlo en los comentarios a ver qué os ha parecido. Pues nada, darle al like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y nos vemos en el próximo. Que vaya muy bien. Chao.